Diego Rivera 1886-1957 ¿Quién fue Diego Rivera? Diego fue un pintor y muralista que hizo arte que reflejaba las vidas de la clase trabajadora y gente nativa de México. ¿De dónde era? Diego era de Guanajuato, México. ¿Cómo aprendió a pintar? Empezó a dibujar como niño. A los 10 años fue a estudiar arte a una academia de Ciudad de México. Rivera viajó a Europa para continuar en sus estudios de arte. ¿Qué pintó? Diego tuvo éxito como pintor cubista en Europa. Empezó una serie de murales en edificios públicos en México. ¡Gracias! 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 La familia le pidió visitar a Vladimir Lenin del cuadro, pero este se negó. Los roqueceles ordenaron la destrucción del mural. Curiosidades de Diego Rivera Rivera tuvo un hermano gemelo que murió a los dos años. Diego empezó a dibujar a los tres años. Dibujaba en las paredes y en los muebles de su casa. Diego Rivera fue el fundador del estilo de arte mexicanidad. Este estilo se centraba en la cultura mexicana. Se casó con cuatro mujeres. Una de ellas fue la famosa artista Frida Kahlo. Algunas de sus pinturas describen sus ideales comunistas. Gracias por ver el video. Gracias.